Resumen Una verdad delicada, John Le Carré. Una verdad delicada, de John Le Carré, autor de obras de la narrativa extranjera como El espía que surgió del frío o El jardinero fiel, es una novela desarrollada a partir de los siguientes hechos. En 2008 tuvo lugar una operación secreta antiterrorista en Gibraltar. La versión oficial fue que todo salió bien. Años después se descubre que no fue exactamente así. Una verdad delicada es una reflexión sobre la compleja y sórdida realidad de la política internacional de nuestra época. Los personajes son perfectamente verosímiles, complejos y a menudo turbios. La trama se desarrolla con una sutileza infinita, una visión comprensiva y moral que trata de hacernos reflexionar sobre la necesidad de juzgar y actuar, decidir sobre nuestra postura y ser consecuentes. Kit Provin, oficial veterano del Foreign Office, ha sido apartado de los asuntos de importancia en los últimos años a causa de la enfermedad de su mujer. Inesperadamente, su jefe le ordena que viaje a Gibraltar para ser testigo oficial del gobierno británico en su intento por impedir la venta de armamento a un grupo terrorista. Después de la intervención, supuestamente exitosa, Kit es destinado a un cómodo puesto en el Caribe y recibe el título honorífico de Sir de Manos de la Reina. Ahora vive jubilado en Cornwell y es aquí donde tres años después recibe la visita de uno de los compañeros que participaron en la operación. Lo que le cuenta le hace dudar totalmente de lo que pasó aquella noche. Kit, escrupulosamente honesto, vive atormentado por su conciencia y por los dictámenes contradictorios de los que le rodean. Una novela sobre un dilema moral, la culpabilidad personal, el atrevimiento y un amor inesperado.